Vamos a hacer un recorrido por las zonas que fueron más afectadas por el temporal y vamos a empezar con Ciudad del Este, está nuestra compañera Noelia Duarte para hablarnos de, bueno, lo que se registraba anoche y esta madrugada. Hola Noelia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Luis, saludos para todos ustedes, para la audiencia. En los distritos de Santa Rosa del Mondado y Santa Rita, es donde tenemos reportes hasta ahora de daños causados por el temporal, principalmente los fuertes vientos, columnas de la ANDE, por sobre todo, que cayeron una cantidad importante en la zona de Santa Rosa del Mondado y también en la zona del túnel verde de la ciudad de Santa Rita, sobre la ruta Paraguay 06, donde cayeron varios árboles y obstaculizó por momentos en sentido de circulación en ese tramo, kilómetro 206 de la ruta Paraguay 06. La gente de la caminera, igualmente de la municipalidad, la gente de tránsito de Santa Rita, realizaron el trabajo con obreros también para retirar estas ramas, estos gajos de árboles que obstaculizaban el paso. Un tinglado también en el distrito de Santa Rosa del Mondado, es el que se vino abajo, son los reportes que tenemos. Distritos más al sur del Alto Paraná, Comunia, Cundadeo y Domingo Martínez de Irala, que son vecinos a Itapú, a donde sí hubo daños mucho más importantes, todavía no están entregando reportes hasta ahora. Estamos viendo las imágenes, Noelia, en pantalla, le cuento a la gente que escucha la radio, porque esto también lo estamos pasando por NPI. Estas imágenes, estos destrozos, ¿son de qué lugares, Noelia? El tinglado y los postes de energía eléctrica son del distrito de Santa Rosa del Mondado, al sur del Alto Paraná también. Y las ramas de árboles caídos, que pertenecen al sitio conocido como túnel verde, en Santa Rita, es lo que por momentos obstaculizó también el tránsito por ese sector de la ruta que conecta con la ciudad de Encarnación. Ya, y supongo que obviamente toda esta gente está sin el servicio de energía eléctrica a estas horas. Principalmente en la zona de Santa Rosa, atendiendo a la caída de estos postes de energía eléctrica, aunque también hay barrios en distritos como Ciudad del Este, Mingahuasú, que amanecieron sin energía eléctrica, hay cuadrillas de la ANDE que están trabajando, pero en comparación a otras zonas del país, los daños son menores en el Alto Paraná. Ya. Gracias, Noelia. Gracias. Hasta luego. Bueno, esta es una de las zonas afectadas, fuertemente afectadas.